Hola que tal chicas, aquí de nuevo con otro diseño, set que me voy a realizar y procedo primero a eliminar el que traía y esta es la manera en la que yo le hago, primero con el trill hago una incisión y luego la corto con el corta uñas y como me voy a hacer un set encima de este pues solamente voy a eliminar la mayor parte de acrílico que pueda, casi siempre dejo una capa delgada de acrílico cuando me voy a realizar un set inmediatamente, no lo quito por completo pero esto es a discreción de ustedes, si ustedes lo prefieren pues pueden eliminarlo primero con la punta carbide y luego pues con acetona pura simplemente de derretir el restante de acrílico que quede hasta eliminarlo por completo pero yo lo hago así, lo hago así siempre, quiero aclarar esto, lo hago así siempre cuando la uña esté completamente sellada, que no tenga ningún desprendimiento ni burbujas, que no tenga aire dentro, esto es para eliminar, prevenir el que no, mi uña no coja hongo. Si yo veo que la uña está despegada un poco pues si elimino el acrílico por completo pero en este caso pues estaban bastante selladitas y dejé una capa delgada para luego proceder a hacer la almendra nueva y el set nuevo. Como ven ahí ya me había hecho ya la mano completa solamente dejé el dedo, este dedo para hacerles el video y ya también había retirado el material de mi mano derecha, ahí estoy colocando una mezcla de acrílico blanco que yo hice y voy a colocar estos colores neones indistintamente en la uña, como siempre les digo pues mis uñas no todas son iguales, siempre varían los mismos tonos en todas las uñas pero el color no va siempre en la misma posición. Ahí estoy colocando este amarillo, esta mezcla yo la realicé con glitter y arena, unas arenas que me enviaron en un swap y como no están muy pigmentadas en este caso voy a utilizar este acrílico de Mia Secret primero y luego sumerjo el acrílico en la mezcla que yo realicé. Este es para intensificar un poco más el color, luego sigo aplicando este es un tono turquesa, lo voy a colocar distintamente sin ninguna forma precisa y sin ningún patrón, entonces ahí como quede pues ahí va y así voy colocando color tras color, en el caso de este violeta también hice lo mismo, este es el plum de NSI, un violeta bastante intenso, al mojarlo con el monómero intensifica un poco más y luego pues lo sumergí en la mezcla de arena y glitter para que quede en un color bien intenso y así sigo colocándolo hasta completar la uña completa que pues un largo bastante extremo un set bastante largo así me gustan a mi es bien raro cuando me vean con un set corto eso es bien bien raro, a mi me gustan mis uñas largas y bien llamativas y con bastante decoración y bien coloridas las que ven mis videos pues ya saben como me gustan a mi por lo menos mi set ahora si me llega una clienta que quiere algo bien sencillo pues obviamente es el gusto de la clienta y ella es la que va a pagar y todo pues se hace de acuerdo a lo que ella quiera y las decoraciones que quieran a mi me gustan bien llamativas y bien coloridas ahí voy a colocar distintas decoraciones y también voy a colocar ala de ángel tornasol ya lo he repetido varias veces y me gusta muchísimo el efecto que da este tipo de decoraciones en la uña porque al movimiento de la uña al reflejarse la luz da un efecto muy bonito muy llamativo y brillante y ahora pues voy a encapsular toda la uña y como es el procedimiento pues luego voy a limar primero quito los excesos con el drill y luego pues perfecciono con la lima como ven ahí y luego pues procedo a pasar el buffer y limpiar el exceso de polvo que pueda quedar antes de colocar el finish gel ahora voy a colocar el protein bone una capita coloco unos capitos de protein bone para que el gel pues dure bastante y no tienda a despegarse en el área de cutícula para que esto también nos suceda es importante que el gel no toque la piel porque al momento de secarse se va a endurecer y entonces se va a pegar en el área de cutícula y entonces esto pues puede ocasionar levantamientos prematuros del gel como ven ahí en esa uña y en la del dedo del anillo hice con gota de arte violeta que ya les había dejado un video de como lo hice y ven lo brillante que queda y lo bonito que luce bueno al menos a mi me gusta o sea cada cual tiene su gusto y su manera de parecerle las cosas pero a mi en lo personal me gusta mucho así y ahora voy a curar en lámpara por dos minutos y luego de esto pues y luego de esto pues